Ya habían pasado 12 años de nada, de impunidad, de nada, no había nada, 12 años. Entonces, acudimos a esa instancia internacional de octubre de 2014, y al poco tiempo después, en ese mismo año, diciembre de 2014, los dos policías fueron consignados y se les inició, uno de ellos prófugo, por cierto. El otro ya cumplió su sentencia, el año pasado precisamente, y ya está en libertad, cumplió su sentencia, el otro prófugo. Pero se activó, el mensaje se activó a partir de acudir a una instancia internacional para decirle a la instancia internacional, a la ONU en este caso, oye, aquí no ha pasado nada.